Por razones poco claras todavía, esta madrugada un auto estuvo a punto de envolverse en llamas sobre calles de la colonia San Juan de Dios en Guadalajara. El vehículo permanecía debidamente estacionado cuando de pronto la parte frontal de la unidad comenzó a arder en llamas. Fue sobre la calle Churubusco a su cruce con la avenida República, en donde los dueños del auto pidieron el apoyo de bomberos de Guadalajara, refiriendo inicialmente que la unidad comenzaba a incendiarse. En su desesperación, vecinos apoyaron para sofocar el fuego, mismo que estuvo a punto de convertir al vehículo en cenizas y dejarlo como pérdida total. A la llegada de los bomberos, el incendio ya había sido controlado y de acuerdo a versiones de los propietarios, se desconoce si la conflagración fue provocada o si el auto presentó algún cortocircuito. Los daños, aunque el fuego no se propagó, fueron considerables, aunque afortunadamente el incendio logró contenerse y evitar así un siniestro mayor. Autoridades indagan cámaras de vigilancia para conocer el trasfondo de las causas del incendio y descartar que efectivamente se trate de un acto de vandalismo. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.